Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar carne de cerdo con verdolagas. Para esta receta voy a necesitar 600 gramos de costillita, 800 gramos de lomo, un manojo de verdolagas, 5 chiles guajillo, 4 chiles de árbol, un diente de ajo grande, media cucharadita de orégano, sal al gusto, aceite el necesario y 2 litros de agua. Voy a empezar cortando el lomo en pedacitos no muy pequeños. Las costillitas ya las tenía cortadas. Voy a poner bastantito aceite para poner a freír la carne. Ya una vez que ya está caliente el aceite, le voy a poner la carne. Le pongo la sal. Y le meneo para que se integre bien en la carne. Y la voy a tapar. Enseguida voy a cortar las verdolagas así en dos partes. Las voy a poner a cocer y les voy a poner una poca de agua. Ya están las verdolagas, ya las voy a retirar del fuego. En esta cazuela voy a poner los chiles a cocer. Los guajillos junto con los de árbol. Una vez que ya se cocieron los chiles, también los voy a sacar del fuego. Voy a licuar los chiles, el orégano y el ajo. Con un poco de agua. Les voy a quitar el agua a las verdolagas. Ya está la carne. La voy a sacar del aceite. En la misma cazuela en que las dore, las voy a poner otra vez, pero ya con muy poco aceite. Y les voy a poner el chile. Después que le puse el chile, ya le puse el resto de agua que me sobró. Ahora le voy a poner las verdolagas. Si ustedes desean que les quede más caldudito, pues le pueden poner más agua. Ya aquí se prueba. Y si le falta más sal, pues le pueden poner más sal. Yo en mi caso le faltó y le voy a poner una poquita más de sal. La voy a tapar para que hierva unos tres minutos. Ya pasaron los tres minutos. Ya está listo para servir. Ojalá les haya gustado esta receta y la preparen. Gracias por el favor de su atención. Les mando muchísimos abrazos, saludos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!